Se informó que este incendio se registra específicamente en el edificio 3026, conocido como el edificio Fénix, aquí en la provincia de Colón, en el sector de la calle 12, avenida Federico Boy, donde al lugar han llegado unidades del cuerpo de bomberos para controlar este incendio. No se pase a otros edificios donde sí están habilitados, donde están recibiendo familias. Este edificio, conocido como la Fénix, no están recibiendo familias ya que fueron trasladadas al proyecto habitacional Altos de los Lagos. La situación un poco difícil para los bomberos porque las escaleras y los accesos para subir al primer alto donde se está dando el incendio se encuentran bloqueados. Nosotros conversamos con el mayor Diego Guerrero del Cuerpo de Bomberos que habló que se está tratando de controlar este incendio para que no pase a los otros edificios. Escuchemos. La unidad de nosotros vinieron a tener y se demostraron que ya había llama abierta y se siguió prácticamente tomando velocidad. a pesar de que es un edificio que ya fue desalojado por el personal que había ahí. Hay molestias de parte de la población, ya que este edificio ya hay que derivarlo para que no pase a los otros edificios. Es parte de lo que indicara el mayor Diego Guerrero, quien indicó que ya se estaba tratando de controlar este incendio en el edificio conocido como la Fénix, en el sector de la calle 12, avenida Federico Boy. Pero la situación se repite cada vez que se trasladan familia al proyecto habitacional quedan estos edificios abandonados y desutilizados por indigentes, quienes son los principales autores de estos incendios en la provincia de Colón. Ese es el informe desde la Costa Atlántica. Carlos Araúz, MES Noticias. MES Noticias.